¿Conspiró para colocar una bomba en el Centennial Park? No. Esas hienas de ahí fuera quieren despellejarte. Mi hijo es inocente. Mi trabajo es informar. ¿Tienes idea del daño que le has hecho a este hombre? Yo no lo hice. Le ha arruinado la vida. ¿Preparado para contraatacar? Richard Ewell. Uno de enero solo en cines.